Este miércoles 9 de septiembre comenzó una etapa de reapertura controlada y la Municipalidad de Pérez Celeón mantiene cerradas diferentes áreas. Se trata del polideportivo, la finca municipal, estadio municipal y la biblioteca, además de los diferentes parques, salones comunales y plazas, mientras que están habilitados el complejo cultural, el cementerio y el mercado donde en esos espacios es obligatorio el uso de las mascarillas. Esto en cumplimiento del decreto que pide el uso de los cubrebocas en espacios con permiso de funcionamiento.